¡Bravo! El Internet ganó. Por fin, una compañía le hizo caso a la gente. Tengo que darle todo el crédito a Paramount Pictures, al director de la película Sony The Headshot, a los cineastas, al equipo de efectos visuales, por cambiar al diseño que tenían, al diseño más parecido al original. Cuando salí el Twitter, pues yo dije, pues, es azul, tiene la boca blanca, es rápido, whatever. No se veía bueno. Y pues, yo dije, pues, aunque le cambien el diseño no se va a ver. La película se leña. Pero el Internet presionó y se está viendo más hoy en día. Le están haciendo más caso a la gente. Eso está súper brutal. Y ahora que salió el segundo tráiler, o realmente el primer tráiler de Sony The Headshot, es mucho más apetecible. ¿El diseño del personaje va a cambiar el resultado final? No. Pero sí va a cambiar mi disposición y la disposición de mucha gente a querer ver la película. Porque el personaje es una versión fiel del Sony que nosotros conocemos. Es mucho más fácil ir dispuesto a disfrutar la película. Y lo que quiero decir con todo esto, en resumen, es que hay que ir a apoyar esta película. ¿Por qué? Porque nos hicieron caso. Nos quejamos mucho, nos quejamos mucho, nos quejamos mucho. Pero después, cuando nos hacen caso, si no vamos a apoyar la película, entonces va a decir, pues ¿para qué vamos a hacer este esfuerzo extra? No. Esta película hay que apoyarla. Hay que ir a verla. No estoy diciendo que se vea súper buena. No estoy diciendo que va a ser la mejor adaptación basada en un videojuego. Eso hay que esperar a verla. Pero, el compromiso que han demostrado los cineastas y Paramount Pictures, para mí, es más que suficiente como para asegurar que yo voy a comprar un boleto, me voy a sentar en la sala y, cuando la vea, voy a dar mi opinión honesta del filme. Si no lo hacemos, si no apoyamos la película, entonces ellos van a decir, pues ¿para qué le hacemos caso? Hubiéramos dejado la película como estaba y no trabajábamos en hacer el rediseño del personaje, en cambiarlo. Estoy súper contento por eso. Aplausos para Paramount y espero que esta película me sorprenda. Estamos en un momento bien importante en cuanto público versus producciones, porque ya vemos que tenemos un poder que nos están escuchando. Lo mismo pasa con el Snyder Cut. Tenemos a Sonic ahora con su nuevo diseño. Estos son mis dos cents sobre el tema. Déjame saber los tuyos en la sección de comentarios. Obviamente, no tengo que preguntar cuál diseño te gustó más, pero lo único que yo estoy esperando es que cuando se acabe la película haya una escena post crédito y salga una de estas cinco cosas. Los Esmerald Chaos, El Master Esmerald, Tails Colita, Shadow the Hedgehog, o se haga una alusión a Super Sonic. Pero la pregunta es, si esta película tuviera una escena post crédito, ¿qué a ti te gustaría ver? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Este fue Mac. Hasta la próxima.